Costa Rica y Latinoamérica en general, tienen un enorme potencial para desarrollar tecnologías biomédicas basadas en esta serie de temas que discutiremos en esta y las siguientes sesiones. Porfa, déjenos en los comentarios en Facebook desde donde nos ven, salúdenos y también no duden en formular cualquier pregunta que tengan. Al final del webinar responderemos sus consultas. Muy bien, voy a acomodarme aquí un segundo nada más y creo que ya podemos comenzar. Bien, para la presentación de hoy que titulé Bioingeniería de la Matriz Extracelular a manera un poco global, vamos a tratar tres grandes bloques. El primer bloque es acerca de la matriz extracelular en sí y lo relevante que es esta para las áreas de bioingeniería y también para medicina regenerativa, ingeniería de tejidos. El cómo conocer la composición y la función de la matriz extracelular y el tejido conectivo en general ayuda a diseñar toda una serie de tecnologías de interés biomédico. Luego vamos a adentrarnos en tipos de tecnologías que nos ayudan a simular la matriz extracelular a nivel de laboratorio. Entonces vamos a hablar específicamente de tecnologías basadas en hidrogeles y hay una razón en particular para esto y es que la matriz extracelular en sí, desde un punto de vista bioquímico y desde un punto de vista mecánico y de su comportamiento en general morfológico, tiene mucho que ver con materiales que denominamos hidrogeles en el laboratorio. Entonces, durante la charla quisiera discutir acerca de qué tecnologías de hidrogeles conocemos, cómo las caracterizamos y estudiamos y algunas aplicaciones de estas en cultivo celular y algunas tecnologías en vivo. Por último, quisiera cerrar esta charla y las siguientes con una sección de recomendaciones, porque por supuesto en una charla tan corta como esta no podemos cubrir absolutamente todo y el enfoque que quiero darle a estos seminarios tampoco es un enfoque comprensivo, pues no quiero que sea una cosa enciclopédica. Entonces quisiera cerrar la charla con recomendaciones y artículos muy, muy puntuales que yo definitivamente les recomiendo, que son subantes didácticos, muy bien escritos y también quisiera terminar recomendándoles algunos grupos de investigación activos en el RAM. Bueno, muy bien, entremos en materia pues, la matriz extracelular, hablemos un poco de qué es, de qué está compuesta y cuáles son las funciones que cumple. La matriz extracelular es básicamente todo el entramado en el cual están embebidas las células, es decir, uno siempre tradicionalmente en sus cursos de biología o de química o medicina siempre piensa en la célula como pegada a otras células formando tejidos, pero rara vez se pone a pensar dónde es que están depositadas esas células, cómo es que esos tejidos se mantienen verdaderamente unidos entre sí, porque por supuesto que tiene que haber algún tipo de andamiaje donde crezcan las células, donde esté alojado el órgano en cuestión, llamémosle por ejemplo la piel o el tejido nervioso o médula ósea, por ejemplo, todos estos ecosistemas celulares están en un escenario y ese escenario es la matriz extracelular. Por supuesto que la matriz extracelular, estamos hablando animal y esta charla se va a enfocar en matriz extracelular humana, por supuesto, aunque muchos mamíferos superiores comparten muchas de estas características con nosotros. El emular la composición de la matriz extracelular nuestra y no solo la composición, sino la funcionalidad y la manera en que esta se estructura es uno de los grandes retos actuales en el campo de la ingeniería y por ejemplo para ingeniería de tejidos, cuando queramos hacer algún cultivo de células para emular, qué sé yo, hacer algún modelo para cáncer pancreático, por ejemplo, cáncer de seno, etcétera, o si quisiéramos probar un nuevo medicamento en hepatocitos, la manera en que nosotros creemos ese modelo en el laboratorio, pues determinará la efectividad del ensayo. Y no podemos empezar a crear modelos in vitro si no conocemos bien la estructura de la matriz extracelular, donde ponemos a crecer nuestras células, ya sea en un organismo como nosotros o bien en un laboratorio, en un chip de silicona, por ejemplo, o en una botella de cultivo de células. La matriz extracelular es un entramado complejísimo desde el punto de vista morfológico y bioquímico y está compuesto de cientos, si no miles de proteínas en su mayoría, pero también aparte de proteínas tenemos una serie de polisacáridos y agregados que se conocen como proteoblicanos. Entonces, pensemos que esos proteoblicanos lo que son, son básicamente híbridos, ya sea covalentes o no covalentes, entre un esqueleto de un polipeptido y una serie de polisacáridos que se le unen también. Quizás empecemos por los componentes proteicos. El principal componente de la matriz extracelular nuestra es el colágeno y de todas las variedades de colágeno que conocemos, pues algunas están presentes en ciertos tipos de tejidos o en diferentes concentraciones o en diferentes gradientes también. Por supuesto que hay otras proteínas que las células producen, que constituyen la matriz extracelular en sí, que son proteínas de adhesión. Entonces, que son proteínas que están extracelulares, conformando parte de esta matriz extracelular, pero que tienen algo así como mensajes químicos para que otras células los reconozcan y se adhieran a esa matriz. Entonces, existen de nuevo muchas formas de una proteína que se llama fibronectina y de esta fibronectina conocemos algunas regiones o algunos motivos que son particularmente casi que universales en cuanto a la señal que indican. Y, por ejemplo, regiones como una secuencia que se conoce como RGVS o RGV, sabemos que está presente en la fibronectina y es básicamente lo que le dice a las células que se unan a la matriz extracelular vía unas proteínas de adhesión que se llaman integrinas. Esas integrinas se unen a la fibronectina y son las que mantienen, bueno, una de las muchas que mantienen a las células unidas a la matriz extracelular. También hay otra proteína de adhesión que se llama laminina. De nuevo, esta presenta otras, lo que llamamos epitopos que le dicen a la célula, por favor, únase acá o manténgase unida a esta matriz en particular. Por ejemplo, IKVAB es un motivo que se toma de la laminina y es sumamente útil para diferenciación de tejido nervioso, por ejemplo. También hay muchísimas otras glicoproteínas que tienen un carácter de adhesión. Existe toda una, unas 20 proteínas de esas. Aparte del colágeno que ya hemos discutido, existen otros componentes, no de naturaleza proteica, sino ya de tipo polisacáridos. El principal, y digo el principal porque es quizás el de mayor peso molecular en la matriz extracelular, en esta familia, es el que conocemos como ácido hialurónico, que quizás hayan escuchado en algunas formulaciones cosméticas o algunas cremas, por ejemplo, de belleza. El ácido hialurónico es un heteropolisacárido, de hecho, y tiene la capacidad de cargarse de forma negativa y de forma positiva también. O sea, está hecho de residuos de monosacáridos que se pueden cargar con un carboxilo o con un amino, dependiendo de las enzimas que lo modulen. Entonces, ese hialurónano ayuda a que otros proteoglicanos se unan a él. Y esos proteoglicanos, como les acabo de comentar, tienen un esqueleto proteico y algo así como apéndices o ramas, si fuera un árbol, que son hechas de carbohidratos, de polisacáridos, usualmente cargados negativamente. Y quizás la proteína más estable de todo nuestro cuerpo y de la matriz extracelular es la elastina. La elastina, de nuevo, conocemos docenas de isoformas de la elastina y es curioso porque hay, por ejemplo, zonas de nuestro cuerpo que nacen con determinada cantidad de elastina desde el parto y morimos con esa misma cantidad de elastina. Es decir, esas fibras de elastina tienen la capacidad de, ya sea por su secuencia o por un tipo de entrecruzamiento que ocurre entre ellas, de ser increíblemente estables desde el punto de vista de degradación enzimática, desde el punto de vista de temperatura, cambios de pH, etc. La elastina usualmente no se degrada a no ser que le pongamos condiciones bastante severas. Entonces, desde ese punto de vista, también hay, eso está en componentes estructurales, pero la matriz extracelular también tiene la capacidad no solo de estructurarse de cierto modo, sino que también ella misma puede reconfigurarse en función de las diferentes señales que ocurran en el ambiente. Ya sea que una célula decida modificar la matriz o decida migrar a través de ella, ya sea que haya que mejorar el flujo de intercambio de gases o de desechos, entonces la matriz puede hacerse más o menos por orsa en cuanto ésta pueda degradarse mediante enzimas que llamamos proteases y esas proteases pueden romper un poco la matriz, hacerla más por orosa y eventualmente esa matriz puede volver a reformarse y volver a su condición original. Entonces, ya sea que estemos modulando o estudiando matrices extracelulares tan complejas como la médula ósea o algún epitelio, siempre habrán factores como la elasticidad o la topografía que favorezcan la diferenciación de las células o no, el intercambio de sustancias, el envío de mensajes, etc. Entonces, siempre habrán caracteres dinámicos en cuanto a estructura y función de la matriz extracelular y esas son características muy difíciles de emular a nivel de laboratorio. Entonces, en el área de la bioingeniería también tenemos el reto de ir modulando estas características. Quizás uno nunca escucha hablar mucho de los proteoglicanos y como les comentaba ahora, ellos pueden pensar en ellos como si fuera un árbol. El tronco del árbol es básicamente un esqueleto de proteínas aquí en amarillo, en el caso del agrecano y dependiendo de la identidad y la cantidad de ramificaciones que le coloquemos acá, en este caso en color azul, estas son unidades de polisacáridos. Usualmente son polisacáridos cargados negativamente como el condritin sulfato o el dermatansulfato, etc. Entonces, estos proteoglicanos tienen la capacidad de estar en diferentes zonas de la matriz, ya sea a nivel extracelular, secretados, ya sea a nivel pericelular, sumamente cerca de la matriz, ya sean metidos dentro de la membrana celular, algo así como mediando la comunicación entre la célula y la matriz extracelular, o bien a nivel interno. También los proteoglicanos son sumamente versátiles. Y como les comentaba, dependiendo de la identidad, ya sea, por ejemplo, en el caso del agrecano, estamos aquí viendo de primero, todos estos proteoglicanos lo que hacen es básicamente servir de anclaje a la célula. Entonces, la célula se ancla, en este caso, a una cadena de ácido hialurónico o de hialuronal. Y ese anclaje se da mediante esos proteoglicanos. Como les digo, son mediadores para que toda la matriz se mantenga unida a las células. También hay una serie de motivos particulares o de isoformas, por ejemplo, este colágeno 28, que se une al leparán sulfato, por ejemplo, y se encuentra a mayor medida en las membranas basales. También, como les decía, hay proteoglicanos que se encuentran anclados a la membrana celular y presentan algún dominio transmembrana y luego en la superficie ya a nivel celular afuera se decora con diferentes cantidades de poliscaritos. Entonces, llegar a emular todo eso en el laboratorio es sumamente difícil. Les traje aquí, por ejemplo, el caso de los sindecanos que están últimamente siendo muy estudiados por la variedad de señalizaciones que le dan a las células. Y, por ejemplo, aquí les traigo la manera en que y se ha resuelto muy recientemente, se fue desde hace unos cuantos meses. Se sabe que el sindecano 4, por ejemplo, tiene un dominio transmembrano y entonces ancla la célula a la matriz extracelular aquí por fuera. Y se sabe que ese sindecano lo que hace es una transducción de los esfuerzos mecánicos que ocurren fuera de la célula con la manera en que responde la célula por dentro. Entonces, se sabe que ese sindecano 4 funciona como un medio de oro, como un transductor de lo que ocurre a nivel mecánico fuera de la célula con los filamentos de acetina del citoesqueleto. Es para que se den una idea de cómo funcionan los mecanismos de acción de los proteomicanos. Hablando del colágeno, pues conocemos, es un poco ingenuo pensar que solo hay un tipo de colágeno. Hay, al menos conocidos y reportados, unos 28 tipos de colágeno. Y recuerden que la característica estructural de esa proteína es que puede formar triples hélices y esas hélices poco a poco producen la formación de fibras. Fibras que inicialmente son de tamaño nanoscópico pero pueden llegar a formar fibras del orden de micas. Y por supuesto que todas las isoformas de colágeno tienen mayor o menor capacidad de formar ya sean fibras individuales, por ejemplo, los colágenos 1, 2, 3, o ya sean redes de estas fibras que no se alinean tan bien, sino que empiezan a formar ya un tipo de entramado en donde se va formando una red y donde crecen las células a modo de la matriz extracelular. También, como les decía, hay una serie de enzimas que están presentes en lo que llamamos el degradoma y, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que hay cientos de enzimas encargadas de degradar la matriz extracelular y, por ejemplo, muchas son serien proteasas, sistem proteasas, pero la mayoría son basadas en metaloproteasas. Entonces, tienen un sitio activo donde hay un confector de zinc y esas metaloproteasas lo que hacen se conocen como MMPs o MMPs y esas metaloproteasas de matriz colaboran a reconfigurar, a degradar y luego la matriz se reconstituye de un nuevo modo, pero es parte del carácter dinámico que tenemos a la hora de estudiar la matriz extracelular si es que la quisiéramos emular en el laboratorio. Desde un punto de vista funcional, la matriz extracelular es una cosa muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en esta firmina, hay docenas de mecanismos de transducción, de mecanotransducción, de traducción de señal, ya sea por un gradiente químico, un gradiente osmótico, etcétera, asociados con la matriz extracelular que determinan cuál es el destino de las células que están creciendo en esa matriz. Entonces, la matriz extracelular no solo es un escenario en sí, como una cosa pasiva donde están las células, sino que es un actor tan importante como la célula misma a la hora de estudiar alguna patología. Interesantemente, muchas patologías están asociadas no necesariamente con la célula en sí, sino con producción defectuosa o extra de algún componente de la matriz extracelular. Por ejemplo, aquí les traigo un review de cómo diferentes señalizaciones de colágeno, fibronectina, lamina, afectan mecanismos de transducción de señal intracelular y estos factores están asociados al cáncer porque el que una célula desarrolle o se vuelva tumoral no quiere decir que deba hacer metástasis. La migración de esa célula enferma o defectuosa estará determinada por la matriz extracelular donde está creciendo y factores como la dureza de esa matriz favorecen el desarrollo de tumores, por ejemplo, inicialmente. Mientras, por ejemplo, que si esa célula que ya está haciendo metástasis se aloja en un tejido muy suave como por ejemplo en adipocitos o en tejidos que son más suaves de lo que deberían, el cáncer empieza a crecer más fácilmente ahí. Entonces, son una serie de factores que todavía es muy complejo, todavía está estudiándose, pero ahí hay que tener en cuenta todas estas interacciones entre la matriz extracelular y el desarrollo de tumores y aquí hay un gran potencial a nivel de modelos en el laboratorio para poder diferenciar o por ejemplo para estudiar drogas en algo así como medicina personalizada, ya vamos a entrar en eso. En fin, vean que la matriz extracelular, el mensaje aquí es que es un actor, es más que un escenario, es un actor clave de los procesos metabólicos y de las patologías en muchos casos. La matriz extracelular, como pueden ver en estas ilustraciones, es fibrosa, pueden pensar en ellas como un plato de un chop suey, un plato de espagueti, en donde la identidad de todas esas fibras que ya vimos que son proteoglicanos, proteínas, metaloproteasas, etcétera, todo ese carácter fibrilar es entramado, es donde van a alojarse las células y es lo que va a darles la caracterización metabólica donde están viviendo. Aquí pueden ver, por ejemplo, fibras de colágeno y fibras de elastina, estas son imágenes de microscopía electrónica de barbido y aquí, bueno, pueden ver las diferentes escalas, ¿verdad? Aquí lo que tenemos son fibras de colágeno, de unos, aquí el scale bar es de unos 200 nanómetros y aquí tenemos una red de laminina de unas 5 micas en este caso. Todo esto es para decirles que la matriz extracelular, uno, es fibrilar, dos, está asociada con la mecanotransducción, es decir, la manera en que las células se enteran de los esfuerzos mecánicos que la están rodeando para ya sea migrar, diferenciarse o, por qué no, entrar en apoptosis, por ejemplo. El tercer punto acá es que hay una serie de factores de crecimiento que están asociadas en la matriz extracelular y que no están, en muchos de los casos están solúbles, pero en muchos de los casos también están unidos o constituyen la matriz extracelular en sí. Entonces, mediante una serie de integrinas o, por ejemplo, hay una proteína que se llama CD44 que es importantísima para la unión al hialuronano en donde, pues, esos son mecanismos mediante los cuales la célula se une a la matriz y reconoce toda esta serie de factores que están en ella. Cuando pensamos en diferentes tecnologías para tratar de emular todas estas complejidades en el laboratorio donde tenemos una serie de biomoléculas, una serie de reacciones metabólicas, donde tenemos señales mecánicas o bioquímicas, una serie de ligandos, epitopos, etcétera, todo eso que ocurre a nivel biológico en la matriz extracelular, si quisiéramos llevar eso a nivel de laboratorio para hacer un modelo y estudiar diferentes propiedades de las células en diferentes cultivos, tenemos que tener en cuenta todo eso, la diferente porosidad, el diferente grado de intercruzamiento, la permeabilidad de los gases, la motilidad de las células adentro y resulta que es sumamente similar las propiedades discoelásticas de la matriz extracelular y las propiedades discoelásticas de un hidrogel. Ahora, un hidrogel es un material que se ha hecho en su gran mayoría por agua y tenemos hidrogeles que son 99% agua y un 1% de alguna proteína o algún péptido o bien hidrogeles de hasta un 15% o 20% de un polímero, por ejemplo, donde pues el restante 70-80% es agua, pero al fin y al cabo lo que ocupamos es una red de agua que está encapsulada en una matriz de tipo fibrilar y es una matriz de tipo fibrilar que pueda ser modificada por las células, donde las células no solo estén ahí depositadas, estáticas, sino que las células puedan reconfigurar y mover las fibras de esa matriz. Aquí les tengo el ejemplo de un fibroblasto que está interactuando con una fibra de colágeno teñida de forma fluorescente. Entonces, esta es una fibra de colágeno que está enrollada alrededor del fibroblasto y pueden ustedes observar que el fibroblasto, la célula, es capaz de unirse a la fibra, enrollarla, desenrollarla, interactuar con ella y vean que es capaz de ejercer esfuerzos mecánicos sobre esta fibra. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel celular, a nivel biológico. La matriz extracelular se reconfigura e interactúa con las células de forma dinámica. Y también, aparte del carácter dinámico, existe un carácter aún más importante que, como ya hemos discutido, afecta el metabolismo de las células, el nivel de diferenciación en células madres, por ejemplo, o bien el tipo de metabolismo de cierto tipo de célula en función de la dureza o lo que llamamos en inglés el stiffness del hidrogel donde está creciendo o del material donde está creciendo. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, a nivel biológico, tejidos como en el cerebro, la grasa, el páncreas o los riñones, todos estos son tejidos que tienen un valor de dureza en el orden de los kilopascales. Por ejemplo, una mucosidad es un material bastante blando, no llega ni a un kilopascal, mientras que conforme aumentamos el esfuerzo mecánico que daba resistir el tejido, pues aumenta su módulo elástico. En este caso, el hueso anda en el orden de los gigapascales, que si yo, el cartílago anda en el orden de los megapascales, pero la gran mayoría de los tejidos en el cuerpo humano caen en el rango de los kilopascales. Es curioso, pues, entonces, que nosotros cultivemos células en el laboratorio en una botella de poliestireno, por ejemplo, cuyo módulo elástico es de un megapascal, es unas mil veces más fuerte de lo que debería ser a nivel biológico. ¿O por qué, por ejemplo, usar hidrogeles? Bueno, los hidrogeles, en este caso, un gel de poliacrilamida, es capaz de caer en el rango de dureza de la mayoría de órganos que son de un carácter más suave. de ahí la importancia de la tecnología de hidrogeles. Con un hidrogel yo puedo también modular, dependiendo del grado de entrecruzamiento o la concentración del gelificante, yo puedo modular y decir qué tan duro quiero que sea mi gel en función de las células que esté queriendo cultivar en el gel, ya sea a nivel superficial o embebidos en 3D dentro de su matriz. De manera tal que hay una serie de tecnologías de hidrogeles, ya sea de carácter elástico o viscoelástico, que nos permiten emular todas esas características que hemos discutido acerca de la matriz extracelular. Pensemos, por ejemplo, en un gel basado en unidades enteramente covalentes, en un polímero, por ejemplo, que ha sido entrecruzado mediante este tipo de química geoliana, si una célula ejerce una fuerza sobre este material y luego la célula retira el esfuerzo, el material es capaz de restituirse de manera elástica. Entonces, la célula, aunque trate de moverse en ese gel, pues no va a llegar a ningún lugar, el gel no la deja, porque las unidades que el componen son elásticas. Mientras que, si tenemos un material viscoelástico, como hidrogeles basados en unidades autoensambrables, por ejemplo, la célula es capaz de ejercer un esfuerzo y el hidrogel disipa parte de la energía mecánica que la célula ejerció sobre él. Entonces, la célula puede modificar el gel, migrar a través de él y el gel luego puede restituirse, tal vez a no su estado original, pero si a un estado bastante similar. Entonces, los valores de módulo de almacenamiento, módulo de pérdida y otros parámetros que se estudian mediante biología son fundamentales para caracterizar y diseñar hidrogeles que se parezcan a los que tenemos en mente para una aplicación. Existen tres tipos de hidrogeles, básicamente, los basados en polímeros que algunos autores llaman hidrogeles macromoleculares, como por ejemplo polietilenglicol, o sea, geles basados en polietilenglicol o geles basados en polietilamida, por ejemplo, que tienen unidades que hacen entrecruzamiento entre cadenas macromoleculares de polímeros. Estos son geles extremadamente fuertes y son muy poco ajustables, honestamente. Su biocompatibilidad no es muy buena. También existen geles que llamamos supramoleculares donde la red que origina el gel se origina mediante autoensamblaje, mediante, por ejemplo, el apilamiento de unidades autoensamblables, como por ejemplo péptidos o bien otras unidades que discutiremos la siguiente semana. Esos hidrogeles supramoleculares son bastante débiles comparado con los macromoleculares, pero tienen las enormes ventajas que pueden ajustarse en términos mecánicos, en términos de biocompatibilidad y por supuesto que existe lo mejor de ambos mundos, que es colocar un polímero con unidades que le cuelguen que tengan estas capacidades de autoensamblaje supramolecular. Entonces, por ejemplo, tener un un polímero de tipo macromolecular al que covalentemente le hemos unido por ejemplo algunos aminoácidos para que hagan láminas beta. Entonces, estos son geles supramacromoleculares que combinan lo mejor de ambos mundos. y son relativamente fuertes y pueden modularse desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista de degradación o reversibilidad. Son los mejores para emular la matriz extracelular según la mayoría de doctores. Estos hidrogeles son los menos reportados en la literatura todavía. la literatura abunda y a nivel comercial abunda en los geles macromoleculares y la literatura en supramoleculares está todavía en crecimiento. De nuevo, este tipo de sistemas los vamos a estudiar con más detalle la semana próxima. Existen cosas que podemos hacer con los hidrogeles dada su carácter versátil y tiene que ver con su incorporación en tecnologías. tecnologías aditivas como la manufactura mediante impresión 3D o por qué no 4D por ejemplo podemos usar en la impresora pues algún gel y dependiendo de la formulación que hagamos ese hidrogel puede ser tan tan continuo como por ejemplo un hidrogel de policilamida o puede tener un carácter granular por ejemplo porque no va a ser como pequeñas esferitas o sea nanoesferas del gel y ese tipo de geles porosos también son bastante útiles en este ejemplo les traje un tipo de impresión que se hizo que es un gel de sacrificio y dentro de ese gel se introduce la cabeza de la impresora y se imprime con otro gel adentro o sea la tinta es otro gel entonces es un gel impreso dentro de otro gel de sacrificio entonces vean la calidad de detalle que se puede llegar a tener si se incorporan tecnologías de hidrogeles con tecnologías de impresión aquí esta medusa que imprimieron creo que fue con una policilamida no perdón fue con una silicona están en este caso viendo qué tan estable es después de la impresión después de sacarla del gel de sacrificio y pueden ver que el material es robusto o las condiciones que nos muestran también hay tecnologías que son impresiones en 4D es decir que se imprime en 3D y luego exista movimiento posterior en este caso insisto la tinta con que se ha impreso el material es un hidrogel en este caso involucra la formulación nanocelulosa y también un tipo de nano arcilla que se llama la ponita y este es un paper muy muy bonito porque los investigadores se inspiraron en motivos vegetales en orquídeas y en flores en las cuales por ejemplo son motivos planos como pueden ver acá en el video de la impresión no requieren de un gel de sacrificio o de un soporte como en el caso de la medusa anterior sino que la impresión va teniendo lugar en un soporte plano y son los esfuerzos que va haciendo la impresora sobre la tinta que como les digo es un polímero que tiene varios aditivos donde quizás el clave aquí es la nanocelulosa porque los investigadores reportan en ese paper que los filamentos de nanocelulosa con todos los componentes poliméricos de la tinta sufren primero que todo se alinean cuando se imprimen o sea ocurre un tipo de alineación y luego esas fibras alineadas se hinchan en presencia de agua entonces esas fibras al cambiar su volumen producen al cambiar su volumen producen efectos mecánicos aquí la impresión sigue y como les digo son los cambios de volumen en esas fibras que están imprimiéndose acá las que determinan este tipo de carácter dinámico las que determinan que esta flor impresa como un loto esté abierta en el aire pero que conforme se hidrate en el agua cambie su forma y se convierte en una impresión dinámica es el tipo de cosas a las cuales se está migrando las tecnologías de hidrogélices como les digo ustedes pueden hacer todas este tipo de tecnologías aditivas formar este tipo de constructos que puedan moverse y cultivar células ya sea en la superficie de los geles o bien usarlas como una biotinta e incorporar las células a la hora de la impresión misma dentro del gel en una matriz ya en 3D ya sea que lo hagan en un cultivo superficial sobre los hidrogeles o bien en bebidas dentro de la matriz del gel hay una serie de materiales que ustedes pueden escoger a nivel comercial hay alginatos colágenos ácidos hialurónicos etcétera que ustedes pueden comprar modificar en su laboratorio y luego colocar en presencia de las células ya para ir cerrando les traje algunos ejemplos de materiales comerciales quizás el más importante o el más usado pero también bastante controversial es el que se llama Matergel o Matrigel también por supuesto existen abundantes variedades de alginatos y hidrogeles basados en fibrinas para tecnologías de cultivo celular también existen esta compañía suiza por ejemplo tiene un producto que se llama Q-Gel donde venden ya como microtubos con el gelificante heliofilizado entonces esta empresa vende la tecnología para dispensar dentro del tubo unas células tomadas por ejemplo de un paciente con un tumor y en diferentes pozos o sea en diferentes tubitos ir formulando diferentes microgeles ir formando esferoides del gel por ejemplo y en cada uno de los tubitos probar un medicamento diferente esto ya se orienta hacia medicina personalizada bien esas son diferentes tintas pues como le digo existen diferentes mecanismos y ya para finalizar les traje por ejemplo hidrogeles supramoleculares o sea del tercer tipo que están todavía en investigación pero que ya sea mediante interacciones electrostáticas mediante iones o ya sea mediante la formación de puentes de hidrógeno puedan ustedes por ejemplo cortar el gel en dos y luego unirlo y esto que el hidrogel sane también algo que se llama self-healing o ya sea mediante por ejemplo interacciones hospedero huésped que también vamos a discutir pronto ustedes pueden por ejemplo cortar material en dos dañarlo y luego ponerlo en contacto y esos son hidrogeles pues donde ustedes pueden cultivar células adentro o en la superficie y tienen todas estas capacidades viscoelásticas de autosanado y tienen propiedades similares a la matriz de esta celular para terminar quisiera recomendarles algunos artículos algunos grupos de investigación y esto quizás lo puedan ver con más detalle después porque esta presentación va a quedar disponible en el sitio del ciclo en Facebook quisiera recomendarles que sigan en Twitter al doctor Nicolás Pepas una de las grandes autoridades en el tema de hidrogeles que sigan al doctor Kaden Hosseini en Twitter es otra de las grandes autoridades en el tema y por supuesto a Donald Lindbergh en el Instituto Waste en Harvard hay también grupos sumamente activos en el campo como el laboratorio de Jason Burdick en Pennsylvania o el doctor Álvaro Mata en Nottingham o la doctora Elena C. Besson en University of London por favor síganlos también quería recomendarles que sigan el perfil de Ella Marushenko Marushenko es una de las más talentosas diseñadoras gráficas a nivel de ciencia y siempre está publicando las grandes portadas de los grandes journals desde Nature Science o sus diferentes portafolios síganla siempre postea cuestiones sumamente interesantes y mezcla lo mejor del diseño gráfico y la ciencia aquí hay seis papers que a mi recomendación deben ser de lectura obligatoria para todos ustedes si están interesados en el campo de hidrogeles y no me queda nada más que agradecerles su atención aquí están mis datos de contacto de contacto de contacto de contacto de contacto Gracias.